conforme van pasando las horas. Y te quiero mostrar esta suerte de campamento que han tenido que armar estos pasajeros. Tiene muchas horas por delante, María Laura, porque acordate que te dije recién que tenés un paro de controladores, ya tenés tres horas más entre las 19 y las 22 que están muertas, que no va a volar absolutamente nadie. Es decir, que si no volaste antes de las 7 de la tarde, bueno, vas a volar después de las 10. Y verdaderamente acá la gente con sus petates, algunas mantas, ¿no? ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? Bueno, el señor no quiere hablar. Vamos a ver si podemos hablar con este otro pasajero que está aquí esperando. ¿Cómo le va, señor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Para dónde viaja usted? A Corrientes. ¿A qué hora tenía que viajar? Vamos a viajar a las 16. A las 4 de la tarde. Bueno, dentro de todo, bien. Sí, está programado el vuelo para esa hora. ¿Siempre viaja usted en esta línea low cost o en esta oportunidad tuvo que elegir porque era la única que operaba? No, voy cambiando aerolíneas o esta otra línea. Es lo mismo. O sea que le queda dentro de todo poco tiempo para volver a Corrientes. Sí, sí, señor. Bueno, muchas gracias. O sea, que sean amenas estas horas que le esperan. Bueno, vamos a seguir recorriendo acá. Fíjate, María Laura, vamos a venir para este sector para mostrarles la gente que está haciendo la fila, pero no es gente que está haciendo fila para embarcar, sino para tratar de buscar algún tipo de respuesta por parte de la empresa. Porque, bueno, dijeron, nosotros tenemos que volver, por ejemplo, una señora me comentaba, recién a Tucumán. Sí. Ahora le voy a presentar el testimonio. Porque, bueno, está muy enojada, verdaderamente, María Laura. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? La molesta de vuelta, estamos en vivo con María Laura. ¿Cómo anda? ¿Bien? Estoy esperando que me atiendan. ¿Qué le dijeron hasta el momento? No llegué, todavía no llegué. ¿Cuándo tiene que viajar usted? Yo tenía que viajar ayer. ¿A Tucumán? A Tucumán. ¿Y por qué no pudo volar ayer? Me mandaron para acá, para hoy, lo reprogramaron para hoy y todavía acá estoy esperando a ver qué solución me dan. ¿Cómo esperan estas horas acá en Ezeiza? ¿Para comer, para tomar algo también? Bueno, ciertamente, caro, ¿no? Estoy esperando, sí. La verdad que no vi ningún precio porque llegué a las dos. Muy bien, muchas gracias, señora. En el caso de esta señora que tiene que viajar a Tucumán, María Laura, ¿cómo le va, qué tal? ¿Todo bien? Hola. ¿Para dónde viajan? Para Posadas Misiones. A Posadas. Tenían que viajar hoy, ¿no es que les reprogramaron el vuelo? Nos reprogramaron el vuelo, lo teníamos desde Aeroparque a las 9 de la mañana y nos mandaron para acá y no llegamos porque debido al paro y demás no pudimos llegar. Como la página de Flybonding no habilitaba hacer el check-in, lo teníamos que hacer acá y no llegamos. Ah, no se podía hacer check-in por la web. No estaba habilitado el check-in. Lo quise hacer desde anoche, como está reprogramado, no me aceptaba el código de vuelo, digamos. Estamos con un montón de cosas, ¿sabes? Claro, porque aparte mi hermano viene de España, mi mamá cumple 70 años, ¿tenemos que llegar sí o sí? Entonces a nosotros nos reperjudica esto. Pero bueno, vamos a ver ahora qué resuelven acá. ¿Han tenido que gastar más dinero, extra? Y sí, ahora vamos a ver, a ver si nos reprograman. Por ejemplo, nosotros tenemos que ir sí o sí hoy o mañana. Si no, tenemos que ir el sábado. Si te hacen volar mañana, por ejemplo, de alguna manera tenés que pasar la noche, gastar algunos buenos pesos también. Calculo, ¿cuántos son en total? ¿Tres? Nosotros somos dos. Ah, dos. Dos. Pero igual, o sea, estar acá, con el frío, que hay que tomar un café, que hay que comer algo, esperar un avión es lo peor que te puede pasar en un apuerto. Así que él viene de España, imagínate la imagen que le damos nosotros a la gente de España. Quiero cortito, ¿quién es el pueblo de España? ¿Usted es caballero o cómo anda? Sí, bueno. ¿Dónde estuviste allá en España? Bueno, no, realmente resido ahora mismo en Madrid y, bueno, vengo con un viaje de cuatro años que hace que vengo, este, un viaje que se espera mucho cuando uno viaja al extranjero para ver a la familia, los hijos y, bueno, nos encontramos con esto y toca esperar a ver qué nos dicen, a ver si nos reprograman con, no sé, te pones un poco nervioso por el hecho de que querés llegar. No llegamos todavía, llego a Buenos Aires. Pero tu casa es Misiones, digamos, tenés. Tengo mi casa, mi familia, mis hijos, todo en Misiones, que me esperan, mis hijos ya están ahí esperándome en casa. Pero bueno. ¿Entendés un poco qué pasa con este paro? ¿Cuál es el rol de la CGT? ¿Te interesa? ¿Te metés ahí o cuando te fuiste a España dijiste, bueno, me desentiendo un poco de la coyuntura de la política argentina? No, realmente no entiendo mucho el sistema de acá en el sentido que estoy cuatro años ya y ya como que no estás en el tema de acá, viste, estás con otra... Allá la gente no... O sea, no te falla tanto como acá, si se puede decir así. Allá no hay paros de este tipo ni nada que se le pare. No, 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 para nada, para nada. Así que bueno, acá estamos y bueno, hay que acostumbrarse un poco a las cosas que pasan acá. Muchas gracias, señor. Buena estadía acá en Argentina. Muchas gracias a usted. Bienvenido, bienvenido otra vez. Bueno, María Laura, el panorama aquí en el aeropuerto de Ezeiza. Como verás, pasajeros ciertamente intrigados, como poco, respecto a lo que puede pasar en estas próximas horas, a ver si pueden volver a casa. En este último caso me parece por demás representativo. Gracias, Luquita. Muchas gracias. Muy buen informe. Nos vamos con Jan Libares a la CGT. ¿Estás ahí, Jan? Contanos. Para todos estamos en la puerta principal de Azopardo 802, donde ves algunos referentes como, por ejemplo, del gremio PCN. Acaban de ingresar por la cochera Héctor Daer, Gerardo Martínez, Carlos Acuña, Pablo Moyano, todos los referentes de la cúpula de la CGT, porque a las 3 de la tarde, en el primer piso de este edificio, se va a dar la conferencia de prensa para tener las primeras consideraciones de las conclusiones que evalúa la CGT acerca de este paro. Como ustedes veían recién, si hay alto acatamiento o no, cuáles son las respuestas que tienen para con el gobierno. Bueno, de todo esto se va a ir hablando durante esta conferencia de prensa que, insisto, María Laura, está pautada para las 3 de la tarde. Bueno, estamos ahí, por supuesto, firmes en cuanto tengamos novedades desde la CGT. Les cuento que desde temprano estoy preguntando si hay antecedentes en la política argentina sobre un paro de senadores. A mí me sorprende, o tengo muy mala memoria, porque la verdad es que creo que no había escuchado antes que los senadores estén de paro. Acá me está contando Claudio Jacqueline, que no recuerda él tampoco a senadores de paro, que sí se han suspendido sesiones, se han suspendido reuniones de comisiones por paros, pero porque no contaba el Congreso con personal administrativo suficiente, o en algún caso porque no pudieron viajar los senadores desde sus provincias. Pero paro de senadores... Ayer estaban los 72, o casi todos, si no son los 72 senadores, en el Senado. Viste que en el Senado tienen una pantalla donde ven qué senadores están en la casa, como le dicen. Hoy están apenas 30 o 32, creo. Es decir, no es que se fueran a sus provincias. Hoy había comisión, hoy muchos tenían que estar. No es que todos, porque no es que los 72 tienen que estar en la comisión, pero ayer sí estaban todos en el Senado y hoy faltaron. No, no faltaron, han decidido hacer paro. Bueno, faltaron a trabajar, claramente. Nosotros les pagamos el sueldo y como empleadores de ellos, la respuesta de Tean es, yo me adherí al paro. Eso es lo que está pasando. Viste que muchas veces pasa en trabajos que jefes hablan con sus empleados y el empleado dice, no, mirá, me voy a adherir al paro. Está en su derecho. Por supuesto. Por supuesto. Pero los senadores están en el derecho. Y el senador yo entiendo que no. No es raro, Facundo, acá en esto me parece que vamos a estar de acuerdo. No es raro, porque es distinto decir... Pero no es que se adhieren al paro, porque es una posición política. Sí, pero no es que se adhieren al paro en el sentido de... No sucede. No es que se adhieren al paro en el sentido de una disconformidad con las dietas y con los salarios y demás. Es una posición política. A ver, nosotros tenemos que entender algo, porque si no, yo veo que muchas veces en el análisis se genera una confusión. El peronismo tiene una identidad con el movimiento sindical. No se los puede entender como dos entidades separadas. Por supuesto, cuando lo que gobierna no es el peronismo, sino un partido distinto del peronismo, eso queda como más en evidencia, porque la CGT, las organizaciones sindicales, tienden a tener una dinámica de confrontación con el gobierno que no la tienen cuando gobierna el peronismo. Ahora, esa identidad, esa identidad que los ha llevado a decir a los sindicatos, a decir que prefieren un mal gobierno peronista que un gobierno no peronista, digamos, hace que muchas veces los posicionamientos sean posicionamientos políticos. Entonces, no es que los senadores están de paro como, no sé, el trabajador de línea de colectivo porque está esperando que la recompoca la paritaria. Perdón, para mí están de paro. Nada, está bien. Para mí están de paro. Para mí no fueron porque adhieren al paro, que no es lo mismo que estar ahí y decir en un micrófono, en una comisión, esto, a ver, adhiero a la posición de los trabajadores. Ellos tienen que estar discutiendo la ley base, Facundo. Pero, y aparte estaba el secretario de Hacienda hoy en la comisión de presupuesto, Carlos Guberman, dando explicaciones sobre el paquete fiscal, dando respuestas. De hecho, hubo un montón de preguntas de Martín Lustó, por ejemplo, de Guadalupe Tagraferri, lo estuvimos viendo hasta ese instante nomás, iban pasando otros senadores del oficialismo o de la oposición dialoguista, haciendo preguntas, algunas durísimas. Lustó le planteó directamente que el paquete es un chiste para los contribuyentes, crítico de lo que está pasando. El kirchnerismo perdió esa posibilidad de preguntarle cosas al secretario de Hacienda, que es para lo que se le paga el sueldo o la dieta. Ese es el punto, exactamente ese es el punto. Si vos representás a los trabajadores también como senador, tenés que estar ahí, en este lugar, en este momento, donde se está discutiendo esta ley tan importante, para plantear, como hace otro pedazo de la oposición, otra parte de la oposición, como dice Gaby, las diferencias, digamos, si es que querés plantear las diferencias. Me parece que es un modo de protesta raro. Vos decís que tiene que ver con el funcionamiento del peronismo. No, es como cuando, no sé, ha habido, no sé, durante gobiernos peronistas, por ejemplo, sanción de leyes, porque el peronismo tenía mayoría absoluta y podía prescindir de cualquier debate con la oposición, porque tenía mayoría, y entonces no se esforzaba en lo más mínimo en contener los principios de la oposición, y la oposición se iba y trataba de no dar cuáron, o de vaciar y de mostrar eso. No es que no están trabajando, están marcados, el Congreso es un órgano político, por excelencia, entonces pensar que hay un paro y que eso no tiene ningún impacto adentro y que todo sigue como si nada ocurriera, bueno, me parece difícil. Lo entendemos eso, porque en esto estamos más de acuerdo con Gaby, lo entendemos lo que explicás, pero parece poco eficaz, porque escuchaste lo que dijo Gaby. Lo que pasa es que los senadores peronistas, me parece que el peronismo ya tiene una oposición sobre esta ley. Sí, está en contra. Claro, hay algo que hay que entender de lo que está pasando con el peronismo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que no pasaba durante el gobierno de Macri. El gobierno de Macri tuvo la virtud de lograr que el peronismo, por ejemplo, en el Senado funcionara con dos bloques separados, y había un bloque... Un bloque que acompañaba. Un bloque que acompañaba. Sí, señor. Había la oposición dialoguista y era una parte del peronismo. Sí. En esta oportunidad, durante el gobierno de Milley, el peronismo no se parte de ningún bloque. Puede haber dos, en el caso de Tucumán... Están todos oponiéndose a la ley bases. Entonces, es cierto, puede haber un diálogo interesante con el Secretario de Hacienda, pero no va a cambiar la oposición de los 33 senadores peronistas. No creo que por ahí pase la resolución del problema. Sí lo puede pasar para los senadores, por ejemplo, como Lustó, como Abad o como Blanco, que son de radicalismo, que están en una posición más confrontativa, quizás, pero en pos de buscar un punto de acuerdo. Todos pueden decir, mirá, te voto, pero si cambias esto. No veo al peronismo en esa tesitura. Es decir, somos 33 senadores. Si tocan este punto, más este punto, más este punto, ayudamos y sacamos la ley bases. Está bien, la explicación tuya es, es un modo de oponerse, porque además se oponen a todo lo que dice la ley, la van a tratar de bajar. Lo dijo Recalde también, lo mostramos ayer, Mariano Recalde. Lo que no queremos es la ley de cualquier manera, dice Tucumán. Claro, pero con ese argumento no vayan nunca a la comisión y listo, si es que vos ya tenés una posición tomada. Vas a la comisión para decirle al representante de turno, del funcionario de turno que está ahí, a decirle las cosas que no te gustan, hasta incluso después las usás políticamente. Y decís, mirá, le plantee todo esto, que es lo que no, le haces el videíto, todo. Bueno, hoy eso no lo tienen. No quiero aparecer, porque yo no soy el abogado del bloque peronista en el Senado. Simplemente lo que digo es, entiendo eso, pero le parece más provechoso, entiendo la posición, el posicionamiento político, es un posicionamiento político. Entonces, todo lo que pasa en ese lugar, que es netamente político, como la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y el Congreso, hay que entenderlo en clave política. Todo lo que hacen los funcionarios del gobierno, lo que hace el presidente Milay, en relación a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Voy a tirar algo más. Vos lo que decís es perfecto. Es un posicionamiento político no ir, y si ellos no quieren la ley, deciden no ir, por ejemplo. Pero no es que no van... No, no, después van a ir a votar. Deciden no ir hoy que hay par. Sí, claro. Ahora, tenés a la gente que ha sido testeada en las elecciones, testeada en el sentido de que ha sido claro qué es lo que espera de los gobernantes, que en su gran mayoría, incluso peronistas, quiere a los senadores trabajando. Quiere ver a los senadores en la Cámara. Una Cámara que durante los años de Alberto Fernández no ha funcionado en general, un congreso como debía funcionar. Los quiere ver representando sus ideas, oponiéndose, apoyando. Los quiere ver trabajar. Hay una demanda de la gente de esto. Sí, pero bueno, también los votantes... Vos tenés que entender que los votantes del peronismo probablemente sean los mismos que están haciendo paro. Ajá. El porcentaje que votó el peronismo. Y bueno, muy probable. No nos olvidemos que Massa sacó 37% en la elección general y sacó 44% en la elección de Valdá. Entonces, ahí hay una parte muy importante. Y además, cuando nosotros vemos las encuestas, ¿qué vemos? Que el presidente logra mantener vigorosamente, diría yo, un nivel de apoyo importante que ronda el 53, 54, 55, depende del día, por ciento, pero también tiene una oposición muy fuerte, de un 44, 45%, que son los votantes. Entonces, el peronismo, a diferencia de lo que sucede con Juntos por el Cambio, obviamente tiene una crisis de liderazgo y una crisis de proyecto, porque probablemente la sociedad no quiera de nuevo lo mismo que ya pasó. Pero tiene una base de sustentación mucho más importante. Por supuesto. Y a diferencia de lo que sucede con Juntos por el Cambio, que se resquebraja y una parte queda identificada con el gobierno y otra parte siente... El peronismo, no hay nadie que quede identificado con él. Está clarísimo. Está clarísimo y está buenísimo siempre que nos tratemos de entender también al peronismo y a entender a todos, no solamente lo que cada uno de nosotros haría en ese lugar. Claro, claro. Esa es la intención. Tengo que hacer la pausa, no tengo más remedio.